Gracias, continuamos con esta cobertura Semana Santa Telenor 2024 Transformando la Nación con Jesús en Oración y Comunión Hoy, Sábado Santo, Día de Silencio en la Iglesia Católica Todos los templos en el día de hoy están cerrados en la espera del Salvador Jesucristo Jesús que está muerto y está en ese sepulcro Silencio porque está durmiendo el Señor Están en la espera de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo Los fieles católicos que hoy dedican este día para la meditación, el silencio y la reflexión No hay actividades religiosas en el día de hoy Hasta la noche que van a celebrar la Vigilia Pascual Desde la Parroquia Santa Teresa de Jesús de San Francisco de Macorís Para Semana Santa Telenor 2024 Transformando la Nación con Jesús en Oración y Comunión Jeffrey Rodríguez